Un hilo de Twitter posteado por la escritora Tania Tagle llamó a un movimiento que busca bloquear a Chumel Torres. El influencer creador de El Pulso de la República, Tagle escribió que el día que su abuelo murió, Chumel hizo un screenshot de un tuit suyo para que sus hordas de seguidores asquerosos fueran a insultarme y decirme cosas como que se iban a medir la verga con mi frente y a orinarme. En Facebook, dicho hilo circula con el mensaje que refiere a que se están organizando para un bloqueo masivo, en contra de la escoria misogina que... Es Chumel Torres, acosador selectivo, que le encanta violentar mujeres, e incluso las estolquea por medio de su otra cuenta. Arroba es de mamador porque ni bloqueado deja de chingar, usando como arma Twitter para que sus seguidores las insulten y amenacen de... Muerte. Twitter. Campo violento como Twitter de pronto se convierte en territorio minado, no faltó quien le contestó a Tagle. Como el usuario Prasant, type in. Ups, exactamente lo que tú hiciste conmigo. Usaste una respuesta mía a un tuit suyo. Para llamar a tu horda de seguidoras. A lo que Tagle respondió que ella a Chumel jamás le ha contestado. Ni pelado en esa plataforma, y añadió. Por cierto, absolutamente nadie lo amenazó con violarlo o le dijo que le... Iba a orinar la cara, querer comparar ambas cosas demuestra que hice bien en hacer que se alejara de mí. Opinan igual otros internautas otra usuaria, arroba anag barra baja g, apoyó la publicación de Tagle y además de los muchos retuits, otras personas... Han coincidido con estas actitudes de Chumel, quien hasta ahora no ha dicho algo al respecto. Chumel Torres es muy... machito en redes y muy bueno para acosar y lograr que sus seguidores acosan a mujeres pero en persona es... Un cobarde pusilánime que busca atención de maneras patéticas, dijo la también escritora arroba anag barra baja g y su publicación tiene 2.700 me gusta. También lo hizo conmigo, pendejazo, dijo la colaboradora de RMX Radio, arroba Lady Corrales.